Y un rápido vistazo al mundo, fracturas entre los maduristas del Palacio de Miraflores o el Servicio de Inteligencia Bolivariano le permitieron a Univisión recuperar la entrevista que le robó a su reportero Jorge Ramos cuando el dictador ya no soportó más sus preguntas. Este es el video recuperado de la entrevista al presidente de Venezuela Nicolás Maduro, que le fue incautada al periodista de Univisión Jorge Ramos y a su equipo, que se trata de una joya periodística. Usted sabe, usted no es el presidente legítimo. Entonces, ¿cómo le llamo? Para ellos, usted es un dictador. Desde el inicio de la entrevista, la tensión entre el presidente de Venezuela y el periodista Ramos fue evidente. ¿Tú reconoces qué es esto? Claro, por supuesto, la Constitución. Me tienes que llamar como dice la Constitución. Yo me llamo Nicolás, un solo nombre tengo. Nicolás Maduro Moros. Ramos no se intimidó con el poder de Maduro, a pesar de insinuar que no era periodista. Es un diálogo. Yo le voy a dar la información que ya tengo. Permíteme hablar. ¿Y usted me puede dar la información? No, no, la información es la posición que tú tienes. Tú tienes una posición contra la Revolución Bolivariana. Yo la respeto. Tú eres un opositor de derecha que vive en Estados Unidos. Muy, muy antirevolucionario. Para cada pregunta, Maduro le tenía una respuesta parecida. El Consejo Nacional Electoral que usted controla, cuenta los votos. Es como ser un partido de fútbol sin contrincante. Vuelve a caer en el error de no ser periodista, sino ser militante de la oposición. Te contesto. Son los datos. Te contesto. No son tus datos. No son los datos. Te contesto porque... Está bien. Acepto tu rol de militante de la oposición venezolana. Los ánimos se volvieron a caldear cuando Ramos le preguntó por los miles de muertos que ha dejado de la dictadura. La mayor parte de los muertos es por su culpa, señor Maduro. Bueno, pero es tu posición política parcializada, contrarrevolucionaria que tiene. Neomar Lander, 17 años, asesinado por Bogotá, crimógenos. Paola Andreina, estudiante, asesinado con un disparo en la cabeza. Bayron David, principal. Es muy fácil despachar justicia, Jorge Ramos. Es tu justicia. Eres fiscal. ¿Quién ha matado? Eres parte. No soy un periodista que hace... Maduro dio por terminadas las preguntas. Tú te llevas tu basurita, compadre. Agarra tu basurita, Jorge Ramos. Terminada la entrevista por el disgusto del mandatario, los equipos fueron confiscados en el Palacio de Miraflores. Ahora se conoce lo captado por la Cámara Principal. No tiene ningún sentido.